Se le había sido imputado lesiones graves en el marco de violencia de género y por el vínculo de convivencia que tenía y un posible abandono de persona en su momento. En el transcurso del día, porque siempre tenemos poco tiempo hasta llegar a esta audiencia, anoche la víctima fue entrevistada en el hospital por Marcela Romagnoli y Alejandra Goyo, que obviamente lo grabaron a la declaración y ahí es donde ella nos pudo contar con bastante detalle todo lo que viene padeciendo en estos tiempos. Y es ahí donde, o sea, hay un sometimiento total de su persona hacia la voluntad del imputado. Por eso es que le hemos imputado reducción a servidumbre con lesiones graves, agravadas por el vínculo, violencia de género y además como él tenía relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad mientras ella tenía este padecimiento físico que obviamente no estaba en condiciones y él igualmente abusaba de ella, tenía relaciones sin el consentimiento de ella y además ella nos cuenta, les cuenta anoche que abusaba sexualmente de la nena menor de edad. ¿Este individuo tiene antecedentes? Tiene antecedentes en trámite, tiene otro proceso en trámite de similares características donde ya fue imputado en fiscalía con otra víctima donde también habría sido víctima de lesiones similares y de un accionar similar donde también la privada no podía disponer libremente de su voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!